¡Hola niños! Bienvenidos otra vez a DCTC en Español. El día de hoy estaremos jugando con la bicicleta musical de Anna y Elsa. Y también incluye a Olaf. Y tiene música. Así que vamos a sacarlo de la caja y empezar a jugar. Aquí está Olaf, la cesta. Primero necesitamos ponerle la base para que nuestra bicicleta se sostenga sola. Aquí está nuestra base. Y se pone en la rueda trasera. Y también incluye dos pedales para que las princesas pongan sus pies ahí. El azul es de Elsa y el rosado es de Anna. Y estos se ponen así. La cesta va en el frente de la bicicleta. Y adentro tiene un espacio para que se siente Olaf. A un lado de la cesta hay un botón y si lo presionas empieza a sonar música. Como se fijan la cesta se sostiene de dos extremos y eso es para que Olaf no se vaya a caer. Y para Anna y Elsa la bicicleta trae dos agarraderos para que sus manos se metan ahí. También tenemos estas dos varillas y la de Anna es rosada y la de Elsa es azul. Y esto las ayuda a sentarse bien mientras están en su bicicleta. Veamos a nuestra muñeca Anna. Su corona es color rosado con muchos brillos. Su cabello es rubio y tiene un peinado de dos trenzas. Oh, miren que bien se miran sus pecas. Su camisa es color turquesa y tiene un chaleco color verde con muchos detalles. Y esta ropa está pegada a la muñeca así que no se la podemos quitar. Pero la falda sí la podemos cambiar así que si ustedes tienen otra falda se la pueden poner. Tiene unas bonitas botas con un pequeño tacón. Sus piernas parecen de pinocho. Miren, se mueven. Y esto es porque necesitamos que sus piernas se muevan para pedalear. Y ahora vamos a ver a nuestra muñeca Elsa. Su corona es azul con muchos brillantes. Y su sombra de ojos es rosada. Y tiene este pedacito de cabello rubio cayendo sobre su rostro. Como peinado tiene una trenza francesa. Y se mira que le podríamos cambiar el peinado pero tomaría peinarla mucho, mucho. Y para Elsa también la parte de arriba de su ropa no se puede quitar. Pero este velo que tiene aquí sí lo podemos quitar. Así que lo puedes poner o quitar si quieres. Y su falda también se puede quitar. Ella también tiene el mismo tipo de piernas que tiene Anna. Y mi parte favorita son sus zapatos. Son muy azules y brillantes. Y ahora un acercamiento a Olaf. Incluso podemos ver los detalles en su cabello. A veces nada más le ponen como cositas negras pero estos sí parecen ramas. Tiene una gran sonrisa y una nariz de zanahoria. Y tres botones negros. Sus brazos también son ramas. Y él está hecho de plástico. Así se mira nuestra bicicleta. Es de un color morado muy lindo y también tiene unos diseños florales. También tiene más diseños de flores en las partes plateadas. Y aquí también en rosado. Los asientos combinan con los manubrios y son de color café. El respaldar de Anna es rosado y el de Elsa es azul. ¡Hora de dar un paseo! Y cuando ya estemos listos para irnos, tenemos que quitar la base de la bicicleta. Tenemos que quitarla por completo. Si la pasamos para arriba, no va a funcionar. ¡Wiii! Esto es muy divertido, Elsa. ¡Lo sé! ¡Me encanta! ¿Miran cómo sus pies se mueven en los pedales? Esta bicicleta no se mueve sola. Se mueve si tú la empujas. Y las muñecas necesitan estar en su lugar. Yo la muevo de dos formas. Ya sea agarrando la canasta o tomando el respaldar de Elsa. Y bueno niños, espero que les haya gustado ver este video con la bicicleta musical de Anna y Elsa. Si fue así, les gustaría ver más videos como este. No olviden dar clic en el botón me gusta. Y no olviden dejarme un comentario diciéndome que les gustó más del juguete. A mí lo que me gustó fue que los pies de las muñecas se mueven al mover la bicicleta. Y bueno, esto fue Dici Tici en Español. ¡Hasta luego!